¿Se ve bien o se ve muy reducido? Yo lo veo bien. Ya, sí. Bien, la semana pasada estábamos hablando de elongar cadenas y cómo eso afectaba la actividad biológica. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer de manera inmediata es si en vez de homologar, o sea, si en vez de ir agregando grupos CH2 para ir alargando una cadena o contrayéndola o alargando un ciclo o achicándolo, si en vez de hacer eso, ¿por qué no pensamos en ramificar? También se puede. Cuando uno ramifica, lo que ocurre es que pueden incrementarse las interacciones hidrofóbicas con el receptor, porque aumenta la superficie de contacto. Por otra parte, ocurre un efecto un poco extraño. Algunas veces al ramificar disminuye la lipofilia de un compuesto. Podríamos colocar un ejemplo concreto si tenemos el pentano, sería CH3, CH2, CH2, ahí llevamos 3, 4, 5. Ese es el pentano, o el N-pentano. El N-pentano es más lipofílico que el neopentano, que sería CH3, CH3, CH3. Los mismos, este es el neopentano, tienen la misma fórmula, porque son isómeros, los dos tienen 5 carbonos y 12 hidrógenos. Pero el N-pentano es más lipofílico que el neopentano, que está completamente ramificado. Ahora, ¿qué se debe eso de que disminuya la lipofilia cuando uno tiene algo ramificado en vez de alargado? En que la molécula se vuelve más esférica, y al volverse más esférica, va a tener menos puntos de contacto unas con otras. Entonces vamos a tener que aquí tomamos una geometría esférica, versus esta geometría alargada que tiene una gran superficie de contacto. Cuando uno ramifica... ¿Es como lo que ocurre? Sí, adelante. Es como lo que ocurre con el punto de ebullición. Excelente analogía. Muy bien, claro, porque en el punto de ebullición, cuando tenemos menos puntos de contacto, ebuye a menor temperatura. Muy bien. Y otro efecto que uno a veces ignora, es que cuando se ramifica, disminuye la libertad rotacional. Este efecto es súper, súper importante, y lo vamos a tener siempre presente a la hora de diseñar. Cuando se ramifica, se disminuye la libertad rotacional. Ejemplo concreto, el diseño de captopril, que fue uno de los primeros grandes hitos para el tratamiento de la hipertensión arterial. Todavía se vende captopril hoy en día, a pesar de que es un medicamento de antaño, pero se vende porque es rápido para bajar la presión, puede administrarse de manera sublingual, la persona lo coloca debajo de la lengua, lo absorbe rápido, y baja la presión ante una crisis hipertensiva. La primera molécula, o una de las primeras ensayadas, era la mercaptopropanoylprolina, pero no resultaba muy bien. Esta molécula que está acá, tiene poder antihipertensor por inhibición de una enzima llamada la ECA, como dice acá, enzima convertidora de angiotensina. No voy a entrar en el mecanismo ni en la parte biológica, el punto es que esto es un antihipertensor, pero de acción pobre, es muy débil. Y una de las razones de que no es muy bueno es que esta cadena es demasiado flexible. Es una cadena con mucha libertad conformacional, puede rotar en el espacio muy fácilmente. Ahora uno dirá, bueno, pero es bueno que rote. En realidad no es tan bueno. Uno por lo general quiere que la molécula sea más bien rígida, que tenga una conformación estable en el tiempo, a que sea una molécula, químicamente hablando, promiscua. ¿Qué significa eso? Que es tan flexible, que es capaz de enlazarse a muchos receptores a la vez, de distinta naturaleza. No es bueno porque la molécula se vuelve menos selectiva. Una molécula promiscua, químicamente hablando, es una molécula poco selectiva, que se puede enlazar a muchos receptores con afinidad buena por varios subtipos. Y nosotros en química medicinal siempre estamos buscando algo que sea selectivo. Con el fin de disminuir la libertad rotacional, los investigadores insertaron este grupo metil que se ve acá en la cadena y ahora esta molécula pasa a llamarse captopril. Este grupo metil, aparentemente inofensivo ahí, que no tuviera ningún aporte, ingresa a la estructura y genera una drástica reducción de la libertad rotacional. Ahora, si nosotros lo maximizamos, lo que está ocurriendo es que ese grupo metil está impidiendo que la rotación a través de este enlace carbono-carbono sea fácil. Ahora es una rotación difícil de conseguir, dado que este metil genera un estorbo estérico a la libertad rotacional. Y por lo tanto fija a la molécula en una conformación activa. Así que aquí hay que fijarse en estos cambios estructurales, que de repente uno dice, esto es un detalle, un grupo metil más, un grupo metil menos. No es un detalle. En química medicinal los detalles son importantes. Aquí este grupo metil impide la libertad rotacional. Y eso lo vemos aquí al lado. Si trazamos la proyección de Newman para captopril, vamos a ver que, bueno, R es todo el resto de la molécula, la parte voluminosa cíclica. Acá tenemos el grupo mercapto, el SH. Y nótese cómo la presencia del grupo metil fija una conformación de tipo anti, me refiero a una conformación antiperiplanar, entre el grupo mercapto y el grupo R, que era el resto de la parte cíclica, la parte prolínica de la molécula. Acá tenemos una conformación de tipo anti con una distribución de 180 grados entre esos dos grupos respecto al ángulo dihedro. ¿Qué significa esto? Significa que este grupo metil está impidiendo que esto gire libremente y adopte cualquier conformación porque el grupo metil y el grupo mercapto tienen ahora repulsión repulsión estérica y además repulsión torsional. Ahí hay que recordar un poquitito lo que es las conformaciones o la teoría conformacional de estructuras lineales tipo alcano, donde cuando hay dos grupos voluminosos cercanos se produce impedimento estérico a la rotación y también los enlaces no quieren estar paralelos unos con otros porque se produce repulsión de energía torsional. Entonces, se favorece esta distribución anti, que es la conformación activa. Nada más que insertando un metil ocurrió que la molécula se ha rigidizado. Y, como podemos ver en el apunte, este nuevo compuesto captopril es 10 veces más activo que su análogo demetilado mercatoprorbanohilprolina. Pasemos a la siguiente. Otra estrategia útil dentro de esta modificación secuencial es la introducción de grupos aromáticos. Y es frecuente que la introducción de sistemas aromáticos extensos en un agonista lo transforme en antagonista. Esta es la parte clave acá. Entonces, ¿cuál es la razón de que a veces a una molécula se le busque insertar varios anillos aromáticos? La finalidad es transformarlo en antagonista. ¿Por qué la molécula se transforma en antagonista al insertarle grupos aromáticos? Porque se estabiliza mejor el complejo ligando receptor gracias a la formación de interacciones P-Stacking. Y esas interacciones de P-Stacking lo que hacen es incrementar el tiempo de permanencia incrementar el tiempo de permanencia en el receptor. Cuando una molécula tiene un tiempo de permanencia muy alto en la cavidad en el sitio activo del receptor o de la enzima es frecuente que se transforme en un antagonista en un inhibidor. No es bueno que una molécula o sea, digámoslo así no es bueno en el sentido de cuando no queremos no es cierto que ocurra esto que esté mucho tiempo dentro de la cavidad porque se transforma en una especie de tapón en un tapón que a pesar de que pueda activar el receptor inicialmente luego como queda pegado por así decirlo está funcionando como un obstáculo a que el ligando endógeno pueda actuar. Ejemplo la molécula de acetilcolina que vemos aquí abajo voy a maximizar esto es una molécula simple de tipo éster y un fragmento colíneo la acetilcolina es el neurotransmisor endógeno colinérgico esto es un neurotransmisor activa los receptores colinérgicos ¿cuáles son los receptores colinérgicos? hay de dos tipos los muscarínicos y los nicotínicos ya el punto es que la acetilcolina es un neurotransmisor viendo la estructura de la acetilcolina que tiene como elementos farmacofóricos relevantes es el grupo éster un grupo etil y el grupo amonio se creó esta molécula llamada propantelina propantelina a pesar de que es tremendamente parecida a la acetilcolina o sea tiene el éster lo voy a ir marcando tendríamos el éster por una parte y por otra parte el nitrógeno lo mismo acá el éster y el nitrógeno ahí están los elementos farmacofóricos claves a pesar de que tiene este esqueleto o sea que son súper súper parecidos pero en el caso de propantelina tenemos un extenso sistema aromático conectado a la porción éster y si ahora vamos a cómo es la interacción desde el punto de vista esquemático de la propantelina con los receptores muscarínicos vemos que la propantelina sí se enlaza al sitio de unión de la acetilcolina con toda la parte cadena por así decirlo el éster con ese nitrógeno positivo ahí al final pero esos dos anillos aromáticos de benzeno logran interactuar con sitios de unión adicional en otras palabras logran establecer interacciones de tipo P-stacking logran establecer interacciones de tipo P-stacking con el receptor ¿con quién? con otros aminoácidos aromáticos como por ejemplo aminoácidos aromáticos de tipo si aquí está el receptor podría ser con una fenilalanina que lo que tiene es un benzeno como cadena R y los benzenos con los benzenos hacen P-stacking una interacción atractiva electrónica favorable muy fuerte y eso hace que la molécula quede pegada en el receptor por más tiempo transformándose en un antagonista así que ya sabemos que meterle mucho anillo aromático algo lo transforma de agonista en antagonista ahí hay una muy buena estrategia para la creación de antagonistas en esta imagen ilustrativa que ya también lo voy a describir a continuación vemos que cuando dos anillos aromáticos se encuentran solapados o solapados aunque sea ligeramente o bien en una disposición que se llama la disposición T todo eso se llaman interacciones de tipo P-Stacking son interacciones aromáticas entre dos anillos valga la redundancia aromáticos es una atracción donde el orbital homo del más rico se acopla con el orbital lumo del más electrofílico eso es técnicamente hablando y desde el punto de vista de la teoría de orbital molecular lo que está ocurriendo esa es la explicación por qué estos sistemas se atraen el homo de un anillo se atrae con el lumo de otro anillo según cuál de los dos es más rico en electrones y eso produce un acoplamiento orbital fuerte ahí profesor va a depender de los de los sustituyentes que también tengan la muy bien efectivamente claro por lo general y eso es bueno esa pregunta es muy buena por lo general uno busca que en el fármaco se encuentre el anillo deficiente en electrones por lo general no siempre resulta así pero uno trata de que ojalá sea el fármaco el que tenga el anillo deficiente en electrones ahora por qué uno lo trata de que sea así porque las proteínas cuáles son los aminoácidos con anillos la fenilalanina la tirosina y el triptófano entre los más importantes esos tres son ricos en electrones entonces conviene que el fármaco sea pobre ahora cuál podríamos decir que es pobre la histidina ahí tendríamos que tener un fármaco ojalá al revés rico en electrones para que acople con histidina si es que fuera un pie stacking con histidina entonces esas son las razones ya para poder conseguir un buen pie stacking las deficiencias electrónicas el pie stacking también está presente en el ADN este es un ejemplo concreto donde podemos ver que una cadena interactúa con la otra mediante puentes de hidrógeno o sea lo que está ocurriendo acá es una atracción por puente de hidrógeno entre la base pública y la base pirimidiénica pero el último ahí no es puente de hidrógeno porque es con un CH a ver si puedo borrar los dos primeros son puente de hidrógeno un puente de hidrógeno y otro puente de hidrógeno entre una base pública a la izquierda y una base pirimidínica pero la base que está arriba con la base que está abajo en la misma cadena interactúa mediante pie stacking así que pie stacking es muy importante para la estabilización del material genético y hoy en día se está ocupando el pie stacking para crear transporte de moléculas acopladas a otras por ejemplo cómo podríamos nosotros transportar una sustancia adherida a la superficie de una nanopartícula esta esfera que está acá es un fullereno es una nanopartícula de carbono y se le puede pegar en la superficie moléculas aromáticas y estas moléculas aromáticas interactuarían mediante pie stacking ejemplo este buquicacher bueno este es un caso extremo es una macromolécula que no tiene ningún grupo funcional y se adhiere lo más bien al fullereno porque justo lo acopla como si fuera un guante y puede ser transportado en la superficie de la nanopartícula bueno esto se ocupa hoy en día para transportar fármacos pegados en nanopartículas que tienen afinidad por algunos tejidos hay ciertas nanopartículas que según algunos estudios tienen por ejemplo afinidad por células cancerosas entonces uno puede transportar aquí pegado en la superficie un fármaco aromático que llegue de manera más selectiva solo a las células cancerosas y no a las células sanas habiendo dicho eso vamos a ver ahora otra estrategia que consiste en abrir o cerrar anillos o sea romper un enlace o cerrar un enlace cuando uno opta por la primera estrategia de abrir anillos cuando uno tiene compuestos de origen natural cuando uno tiene compuestos de origen natural uno lo que busca es simplificar la estructura ok o sea ese es uno de los grandes objetivos de querer abrir un anillo mientras que cuando uno va a optar por la segunda estrategia de cerrar un anillo cuando uno quiere conseguir mayor selectividad o sea cuando se busca conseguir un análogo más rígido entonces siempre que uno cierra anillos la molécula es más rígida y es más selectiva por un tipo de receptor entonces la primera vía es muy común cuando uno modifica compuestos de origen natural la segunda vía es más común cuando uno está creando moléculas de nuevo o sea moléculas sintéticas orgánicas diseñadas en el laboratorio aquí hay un ejemplo concreto el primero ya lo vimos para el caso de la apertura de anillos irle borrando anillos algo cuando vimos cómo se llegó al farmacóforo de la morfina y otro ejemplo que vamos a ver ahora cuando uno cierra anillos ejemplo la creación de antipsicóticos fenotiasinas lo vamos a ver en concreto acá está aquí tenemos dos antipsicóticos fármacos para el tratamiento de la esquizofrenia la primera molécula es una molécula llamada trimepracina y con el fin de conseguir un análogo más selectivo los investigadores dijeron ciclamos la molécula para que sea menos flexible más rígida y por lo tanto más selectiva lo que se esperaba era conseguir un aumento en la potencia y por lo tanto la idea fue cerrar la cadena de aquí abajo que está ramificada es una cadena larga de tres carbonos y dijeron bueno cómo la ciclamos y aquí la idea más simple sería conectar estos dos grupos metil para formar una tetrahidropirrolidina entonces ahí podemos cerrar y ahora al cerrar pasan varias cosas bueno vean primero acá el log P calculado de la primera molécula es 498 el de la segunda es 491 o sea tenemos una reducción en el log P ¿qué significa eso? significa perdón significa que al ciclar la molécula se vuelve más hidrofílica ahora eso no es fácil de ver ya esa es una observación que viene de un razonamiento estructural que lo vamos a tratar de entender ahora fijémonos entonces la estructura de la derecha ya lo primero al ciclar se anula completamente la rotación sigma de este enlace carbono-nitrógeno y ahora vamos a la estructura de la izquierda bueno va a ser bueno estar comparando ahí en la primera podríamos rotar acá con cierta libertad restringida obviamente porque también hay ramificación de cadena pero en el segundo caso ya es imposible ya no hay rotación ahí porque está ciclada segunda limitación entonces ¿sí? la segunda limitación es que se limita drásticamente la rotación en torno a este enlace carbono-carbono de acá entonces aquí también vamos a tener que esto va a estar muy muy limitado mientras que en el caso anterior sí podíamos rotar ese enlace porque no estaba ciclado entonces ya con eso estamos concluyendo que la molécula se está volviendo más rígida ¿qué más? al quedar ciclado el nitrógeno se fija la orientación del par electrónico o sea el par electrónico permanece hacia una de las dos caras mayoritariamente recordemos que un nitrógeno tiene inversión de la nube electrónica la nube electrónica de un nitrógeno puede estar arriba del plano puede estar para allá como puede estar abajo del plano la nube electrónica se invierte ¿por qué? porque resulta que se requiere muy poca energía para ese cambio y a temperatura ambiente esto está jugando puede estar para arriba o para abajo por eso que los nitrógenos no son quirales a menos que sea una sal de amonio cuaternario pero esto no lo es así que este nitrógeno puede tener la nube para arriba o la nube para abajo pero acá no porque ese giro ahora implicaría un cambio conformacional de todo el ciclo lo cual requiere más energía entonces al quedar el par electrónico del nitrógeno fijo por más tiempo en el espacio significa que ese nitrógeno se vuelve ¿qué crees tú? más protonable o menos protonable si está si la nube o sea si la nube electrónica está más localizada sería más protonable muy bien excelente se va a volver más protonable y por lo tanto bueno es más protonable porque es más fácil que un protón llegue dado que la nube electrónica está fija en el espacio no está escurridiza por así decirlo arrancándose para arriba y para abajo entonces se vuelve más protonable y por eso que aumenta la hidrosolubilidad ya esa era la explicación y por eso que tenemos este cambio en el log P de 498 491 que alguien podría decir eso es despreciable no es despreciable porque la escala es logarítmica así que aquí hubo un cambio significativo ¿no cierto? de la hidrosolubilidad muy bien y todo eso con ciclar un pequeño anillo aquí hay otro ejemplo como consiguieron análogos más rígidos y no metabolizables de dopamina como ya sabemos por ejemplo a los pacientes con Parkinson no les podemos dar dopamina directamente porque la dopamina se metaboliza rápidamente a nivel plasmático no alcanza a llegar nada al cerebro y por otra parte generaría además muchos problemas gastrointestinales con el fin de crear una molécula menos metabolizable y más rígida los investigadores ciclaron dopamina y para ello viendo la proyección de Newman y estableciendo las cercanías interatómicas era necesario insertar acá una cadena etil para que conectara con esta posición del benzeno y crearon este análogo 5,6 de hidroxi amino tetralina que fue un lead compound un cabeza de serie un líder que dio origen posteriormente a una serie de otros análogos de tipo dopaminérgico entonces al ciclar estamos creando una molécula más rígida más selectiva y que en este caso incluso es menos metabolizable que la dopamina directa ahora al ciclar no todo es tan maravilloso ¿sí? perdón consulta ¿ese compuesto actúa como un compuesto totalmente distinto o sería como un profármaco de la dopamina así como que se va metabolizando hasta llegar a la dopamina o actúa directo no es profármaco en este caso puede actuar el farmacóforo claro porque conserva el farmacóforo y por lo tanto actúa de manera directa no es profármaco no es que se metabolice y se rompa esta cadena se rompa acá en el benzeno y se libera dopamina y bueno resulta que al ciclar no siempre todo es tan maravilloso porque lamentablemente al ciclar muchas veces lo que ocurre es que se generan centros quirales acá tenemos que la molécula dopamina no tiene nada pero la tetralina tiene ahí un centro quiral y por lo tanto va a ser también rol de la investigación determinar si el enantiómero R es mejor o el enantiómero S y aquí está escrito como mezcla racémica bueno la dopamina hoy en día es muy muy estudiada por todo este asunto de las adicciones la serotonina actúa por una parte como neurotransmisor en neuronas que inhiben el hambre o sea la serotonina podríamos decir que ayuda a suprimir las adicciones por eso que algunos adictos hoy en día son tratados con fármacos serotoninérgicos adictos al alcohol a las drogas a lo que sea a veces les dan antidepresivos para ayudarlos a que logren cerrar esos circuitos apagar esos circuitos que están hiperactivados y la dopamina por otra parte está asociada a las experiencias placenteras y conductas adictivas el cerebro la libera cuando por ejemplo se come algo que agrada por eso que la dopamina hay que tratar de apagarla para ayudar a salir a la persona de la adicción mientras que el sistema serotoninérgico habría que activarlo para salir de una adicción es un comentario biológico al margen de la importancia de estos neurotransmisores vamos a ver aquí otro ejemplo de poner un anillo más como ya mencionamos al ciclar una estructura se incrementa la selectividad eso es tremendamente relevante por cuanto hay muchos prototipos capaces de interactuar con muchos receptores son moléculas como ya dijimos bastante promiscuas químicamente que se pueden enlazar a muchos subtipos a la vez y al ciclar al restringir la conformación vamos a conseguir análogos más selectivos y por lo tanto con menos efectos secundarios o sea el hecho de conseguir selectividad se traduce en un beneficio biológico un ejemplo de investigación moderno en el caso de los antidepresivos cíclicos conversión de mi anserina a este derivado experimental de Bristor 34.849 o sea es la molécula 34.000 y fracción que este laboratorio Bristol ha estado probando veámoslo acá la molécula de la izquierda es mi anserina un derivado tetracíclico piperacínico y es un antagonista de receptores presinápticos 5HT2 y alfa 1 adrenérgicos el efecto antidepresivo de nuevo ya mi intención no es martirizarlo tanto con la parte biológica basta saber que al actuar como antagonista en estos receptores presinápticos 5HT2 y alfa 1 adrenérgicos se consigue un efecto antidepresivo que es lo que estamos buscando lamentablemente esta molécula que se vende en el mercado todavía es también muy potente en los receptores H1 vitamina o sea como antagonista H1 y el problema es que al antagonizar los receptores H1 cerebrales se produce una fuerte somnolencia aquí tenemos un problema ¿por qué? porque por lo general estos antidepresivos se administran en la mañana y en la mañana la persona necesita trabajar ¿qué pasa por ejemplo con un operador de maquinaria alguien que tiene que manejar puede ocasionar incluso un accidente entonces tenemos que de alguna manera eliminar ese efecto y lo vamos a conseguir con la loratadina exacto la loratadina y la clorofenamina son ejemplos muy buenos efectivamente porque esos fármacos son antihistamínicos que se ocupan para las alergias y sobre todo la clorofenamina por este efecto H1 cerebral produce sueño por lo menos en un 40% de la población un porcentaje no menor la loratadina produce un poco menos pero hay gente que igual le produce y es por este efecto muy bien con el fin de rigidizar la molécula y ya vamos a ver qué es lo que ocurre los investigadores probaron varias ciclaciones y una les funcionó que fue la ciclación lateral aquí hacia la derecha entonces no es que vean la molécula y que uno diga hay que ciclar aquí no sino que en realidad se ensayan varias opciones yo aquí estoy mostrando ya el resultado final que al ciclar aquí hacia la derecha con un anillo más este quinto anillo ya la molécula dejó de tener el efecto sedativo este derivado conserva el antagonismo 5H2 y alfa 1 pero pierde afinidad por el receptor H1 de histamina ¿a qué se debe eso? vamos a la parte de aquí abajo entonces ese anillo inofensivo que vemos ahí generó un cambio drástico en dos cosas la molécula de la izquierda es la meanserina el derivado experimental hasta acá a la derecha el anillo adicional está acá entonces lo vamos a marcar ahí tenemos la adición de ese ciclo extra lo primero que ocurre es que se reduce el ángulo dihidro entonces acá en la primera molécula tenemos un ángulo dihidro que si nosotros lo vemos bien es de aproximadamente 120 grados ya se puede calcular obviamente a nivel de de cómputo uno puede hacer una minimización estructural por algún método mecánico cuántico y uno puede saber cuánto es ese ángulo dihidro de manera bien bien exacta bueno lo que está ocurriendo acá si ustedes ahora se fijan es que la molécula tiene otro ángulo dihidro distinto y bueno aquí lamentablemente no no me acompaña mucho el dibujo pero se cerró un poco y ahora es alrededor de 100 grados entonces lo primero que ocurre es que el ángulo se ha cerrado 100 grados y eso implica que se están perdiendo interacciones de pie stacking con el receptor H1 de histamina estos anillos aromáticos pueden hacer pie stacking pero al cerrarse el ángulo ya esto ahora tiene otra disposición y como esto ahora tiene otra disposición ya no logra hacer pie stacking con H1 histaminérgico segundo al ciclar con este anillo más también se pierde con el receptor de histamina un puente de hidrógeno ¿por qué? en el caso de la izquierda cuando la molécula no está ciclada adicional tenemos que ahí arriba en color rosado ahí está el par electrónico o sea el par electrónico tiene un ángulo específico hacia el cual sale proyectado mientras que acá el ángulo cambia es otro ángulo entonces ahí tenemos un ángulo hacia donde está apuntando el par electrónico ahí está el par electrónico el par electrónico cambió su ángulo nótese que estoy dibujando la piperacina protonada porque la piperacina se protona a pH fisiológico ya la piperacina o sea perdón no está protonada perdón sino que se va a protonar a pH fisiológico y cuando se protona tenemos que aquí en este ángulo para arriba sale un protón que hace un puente de hidrógeno con el receptor mientras que acá también se va a protonar pero sale ahora el protón en otro ángulo y por lo tanto no logra hacer el puente de hidrógeno con cierto aminoácido de la estamina entonces nada más que por insertar un ciclo ocurrieron estos dos cambios drásticos en la estructura que cuando uno lo ve en dos dimensiones uno no ve nada por eso que es necesario siempre hacer análisis tridimensionales perdón no se escuchó no como que salió el zoom la proyección ah ya pero volvió se ve ahora si no si se ve ya perfecto si de repente hay una pequeña diferencia en la velocidad de conexión tal vez y genera esas fluctuaciones bien otra estrategia la introducción de enlaces dobles esa estrategia se conoce como vinilogía cuando uno reemplaza un enlace simple por un enlace doble ocurren dos cosas primero cambia la geometría de la molécula porque estamos pasando de carbono SP3 a SP2 y además vamos a tener isomerismo geométrico pasamos de un carbono tetraédrico a un carbono trigonal plano y por otra parte aumenta la rigidez de la molécula y esto muchas veces es ignorado ¿por qué? porque un enlace doble no tiene libertad rotacional entonces cuando tenemos enlaces simples ningún problema siempre vamos a tener libertad rotacional pero cuando tengamos un enlace doble se perdió la libertad rotacional se consigue una estructura más rígida así que uno de los objetivos al cambiar enlaces simples por enlaces dobles es conseguir una molécula más rígida sin la necesidad de estar insertando anillos otro objetivo es fijar una geometría una conformación en particular de la molécula dado que tampoco hay libertad rotacional veamos algunos ejemplos con el fin de diseñar análogos hormonales de estradiol se propusieron estas dos moléculas el cis dietilestilbestrol y el trans dietilestilbestrol el estradiol es un compuesto de origen natural es una hormona es la hormona sexual femenina y se caracteriza porque tiene una estructura derivada del colesterol del ciclopentano peridrofenantreno y los dos grupos relevantes para la interacción con el receptor hormonal de estrógeno que es un receptor nuclear son estos dos grupos de hidróxilos polares ahí podemos tener dos puentes de hidrógeno con el receptor como dador o como aceptor ¿cómo conseguimos un análogo químico que tenga esta estructura y que no sea tan complicado que tenga estos dos hidróxilos uno de estos dos coincide y el que coincide es el trans ¿por qué? porque el trans dietilestilbestrol al superponerlo mantiene los hidróxilos en cercanía y es una molécula mucho más simple aquí en color negro vemos el estradiol y en color rojo vemos el dietilbestrol entonces vemos que se parecen mucho se estiran de la misma forma y los hidróxilos los orientan hacia la misma ubicación en el espacio entonces hemos logrado de manera sintética crear un análogo más simple más fácil de obtener que esta complicada estructura llena de centros quirales y de fusiones de ciclos y gracias a un enlace doble ¿por qué no sirve que fuera un enlace simple? porque si fuera un enlace simple la molécula no se estiraría de esta forma planar y si fuera un enlace simple habría tanta rotación acá que podría quedar conforme para cualquier lado menos en esta disposición estirada que nos la otorga el enlace doble pero profesor ¿sí? bueno había comentado que el efecto que tiene en adicionar anillos aromáticos era convertir un fármaco de agonista a antagonista en el caso de un doble enlace ¿ocurre lo mismo o mantiene el agonismo? claro buena observación por lo general no ocurre el efecto antagonista ya no ocurre sino que solamente rigidizamos la estructura o sea el doble enlace en este caso el alqueno no hace interacciones de pie stacking la interacción de pie stacking es solamente para ciclos y aquí conservamos un ciclo aromático que es el mismo que tiene el estradiol estamos añadiendo uno más pero que no genera un efecto significativo capaz que no hace ninguna interacción más de pie stacking con el receptor entonces el doble enlace el doble enlace no hace pie stacking muy importante eso sino que solamente se traduce en cambios conformacionales en la estructura del ligando entonces no habría una disminución del efecto del fármaco solamente aumenta la rigidez no más sí aumenta la rigidez pero no va a haber una disminución en el efecto del fármaco ahora hay otros casos donde uno hace ciertos estiramientos por así decirlo y ahí sí vamos a ver que se puede perder la actividad ya lo voy a ilustrar con los ejemplos que vienen ahora ok otra consideración importante de los enlaces dobles es que los enlaces dobles permiten que sustituyentes que están juntos al meterle enlaces dobles entre medio se comporten como si estuvieran juntos y esto lo vamos a explicar porque los efectos electrónicos ya sea si lo explicamos por teoría de resonancia o de orbital molecular de grupos dadores o atrayentes se transmiten por la superposición de orbitales pi ahora ¿a qué nos referimos con esto? nos referimos a esto que si yo tengo en una molécula dos centros que están juntos o relativamente juntos como lo que voy a dibujar ahora ejemplo tengo acá algo electronegativo conectado a algo electropositivo y esta distribución de carga es importante para la actividad si le colocamos aquí entre medio uno o varios enlaces dobles por ejemplo así ya uno o varios voy a colocarle ahí N porque podríamos colocar varios o incluso podríamos meter ahí entre medio un anillo aromático que también es como una secuencia de enlaces dobles entonces cuando uno coloca enlaces dobles los grupos X y Y se siguen comportando como si estuvieran juntos o sea retienen su distribución de carga porque por resonancia o por teoría de orbital molecular según como lo queramos explicar esa distribución de carga se conserva no se pierde no se pierde esta distribución delta más delta menos pero obviamente al insertar un enlace doble o un anillo los grupos se están alejando o sea ocurrió un cambio geométrico y eso puede hacer que la molécula pierda actividad porque le estamos insertando un espacio entre estos dos grupos que eran relevantes para la actividad ya pero veamos algunos casos donde funciona y otros donde no aquí de nuevo la misma explicación un poquitito más ilustrativa cuando insertamos enlaces dobles o múltiples enlaces dobles eso se llama técnica de minilogía y al insertar enlaces dobles uno o varios uno puede insertar también si quiere un anillo en distribución orto o en distribución para o colocar un anillo y uno o varios dobles enlaces los grupos X e Y siempre conservan su distribución de carga porque por resonancia siguen conjugados entonces aquí tengo un ejemplo ¿qué distribución de carga tienen los oxígenos en un éster? en un éster ampliamos un poquitito eso el carbonílico siempre tiene delta menos y el éter tiene delta más si uno inserta un enlace doble o un anillo el carbonílico por resonancia sigue siendo delta menos y el éter sigue siendo delta más se conserva la distribución de carga hemos conseguido este sistema polarizado obviamente hemos separado los grupos en el espacio entonces si la distancia es un factor clave puede que perdamos la actividad pero se conserva la distribución de carga si la distribución de carga es importante para la unión al receptor más que la distancia entonces esta técnica daría resultado notese que cuando insertamos anillos aromáticos por ejemplo un benceno tiene que ser en posición orto y para no en posición meta ¿por qué cree Lerar que en posición meta la distribución de carga no se conserva? porque no estaría en la posición correcta para hacer la resonancia o sea las cargas quedarían en las posiciones adyacentes al carbono al sustituyente exacto efectivamente en posición meta ya no tenemos esta resonancia conjugada sino que las cargas quedarían en el primer átomo y después en un carbono del ciclo por lo tanto no sirve en posición meta sino que tiene que estar en posición orto o en posición para se mantiene en estos casos la densidad electrónica de los centros críticos para la actividad biológica aquí hay un ejemplo y voy a limpiar un poco la imagen veamos la parte de arriba primero ahí en color negro es la molécula de cocaína que es el mejor anestésico local que existe pero que por razones obvias ya no se ocupa en algún momento lo ocuparon en tratamientos dentales porque es muy buen anestésico local pero obviamente ya no lo podemos ocupar y en color rojo es la molécula de procaína ahora la procaína que tiene de parecido a la cocaína bastante tiene un anillo aromático tiene un estrés polar y luego tiene algo muy simple que es una cadenita etil y el nitrógeno protonable o sea eliminamos todo el complejo sistema propano y hemos retenido la actividad anestésica local que en este caso viene dada por la inhibición de los canales de sodio a nivel de neurona se bloquean los canales de sodio por estas moléculas y de esa manera no se transmite el impulso nervioso ese es el efecto anestésico muy bien entonces voy a dibujar ahí la estructura ahí está la procaína ahora abajo aquí procaína anestésico local el anillo de benzeno el éster una cadena etil y un nitrógeno protonable a pH fisiológico esa es la molécula de procaína muy simple anestésico local entonces los investigadores con el fin de conseguir nuevos análogos de procaína probaron insertar acá entre medio del benzeno y del éster CH2 o sea probaron la homología insertar CH2 insertar CH2 y llegaron a moléculas de este tipo que eran completamente inactivas entonces no nos sirve de nada insertar un CH2 porque se pierde la actividad o varios CH2 se pierde la actividad pero curiosamente cuando se inserta un enlace doble o varios enlaces dobles que sería lo ilustrado por este anillo de benzeno adicional si son activos o sea les vamos a llamar que son vinílogos activos de procaína mientras que los de la derecha son homólogos inactivos ¿a qué se debe esto? bueno se descubrió que para una buena interacción con el canal de sodio es requisito indispensable que tengamos una fuerte polarización en el sistema aromático o sea necesitamos una fuerte polarización de este tipo delta más delta menos cuando se consigue ese patrón un delta más sobre la amina y un delta menos sobre el oxígeno fuerte se consigue la afinidad cuando se pierde esta polarización se pierde la actividad cuando uno inserta un enlace simple obviamente el amino y el oxígeno ya no están conectados por resonancia o sea la polarización fuerte se pierde claramente alguien podría decir pero ese oxígeno carbonílico sigue teniendo un delta menos ese nitrógeno sigue teniendo un delta más sí pero desde el punto de vista de la carga y uno lo puede medir es una carga mucho menor ya no es suficiente para conseguir la buena afinidad mientras que los dos ejemplos de acá conservamos la resonancia conjugada y tenemos una fuerte polarización delta más delta menos de esa manera explicamos por qué son activos los vinílogos y por qué son inactivos los homólogos en este caso la distancia no generaba ningún problema pero hay otras veces en que la distancia sí va a generar problemas con el mismo principio tomaron a la isoniazida que es un antituberculoso y le insertaron uno o más enlaces dobles entre la piridina y el grupo hidrazona y al insertar uno o varios lamentablemente se pierde la actividad antituberculosa ¿por qué? porque se altera la distancia de interacción con ciertos residuos críticos dentro de en este caso la bacteria esto es un antituberculoso y por lo tanto mata bacterias así que no siempre va a funcionar cuando se producen alteraciones significativas de la distancia bien y finalmente la última estrategia que tenemos que ver hoy día es la de isosterismo y ahí dice y bioisosterismo que prácticamente son conceptos muy similares ¿ya? esta es la última gran estrategia y muy relevante en química medicinal yo les voy a hacer llegar un material de esto para que también lo tengan como lectura guiada pero ahora vamos a cubrir los elementos más importantes de isosterismo esto no tiene nada que ver con isomería o con isobarismo ni ninguno de esos conceptos atómicos este es un concepto totalmente nuevo la definición clásica dice que ¿qué son isósteros? átomos o grupos de átomos con iguales propiedades y comportamiento electrónico es una definición que engloba dos cosas propiedades fisicoquímicas y comportamiento electrónico o podríamos decir propiedades fisicoquímicas y naturaleza electrónica son átomos o grupos de átomos así que un concepto un poco abstracto pero donde esos grupos son semejantes en sus propiedades fisicoquímicas porque son semejantes en su naturaleza electrónica esa es la idea de base y tenemos dos enfoques uno clásico y uno no clásico para hablar de isosterismo el primer enfoque ya poco se usa porque es bien limitado y es la manera en que los primeros investigadores hablaban de isosterismo el primero el enfoque clásico está basado en criterios electrónicos Langmuir un investigador dijo que eran isósteros moléculas o sea aplicó el concepto a moléculas moléculas con igual cantidad de átomos moléculas con igual cantidad de electrones de valencia obviamente es muy limitada la cantidad de moléculas que van a cumplir con esta definición ejemplo nitrógeno gaseoso versus monóxido de carbono gaseoso según esta definición estos dos gases son isósteros ¿por qué? porque tienen igual cantidad de átomos dos átomos cada uno e igual cantidad de electrones de valencia a ver si nosotros no es cierto lo contamos ahí voy a maximizar ya en los dos casos tenemos dos exacto muy bien son isoelectrónicos efectivamente y en este caso estamos hablando de 10 electrones en total de valencia son isoelectrónicos y por lo tanto tienen propiedades fisicoquímicas similares tienen igual densidad o sea densidad parecida constante dieléctrica parecida solubilidad parecida etcétera son muy parecidos ejemplo como podemos ver los puntos de fusión son muy cercanos y los puntos de ebullición también son muy cercanos son isósteros perfecto vamos ahora al segundo criterio el no clásico que es un poquito más más laxo en su definición pero es más amplio dice que podemos definir dos grupos como isósteros por criterios de polaridad aquí nos referimos con esto a por ejemplo cuando uno tiene algo tan simple como un carbonilo versus un tío carbonilo uno puede decir que son isósteros porque tienen la misma polaridad ¿a qué polaridad nos referimos? delta delta menos acá arriba y delta más acá abajo o bien podríamos también hablar de isomerismo geométrico cuando tenemos que los átomos tienen hibridación ángulos de enlace o tamaño similares ejemplo podríamos tener un alquino terminal y decir que el alquino terminal es isóstero de un grupo nitrilo porque tiene una geometría lineal muy similar y una polarización muy similar geométricamente son grupos isósteros por solubilidad claro podríamos decir que un grupo OH es isóstero de un grupo NH porque los dos incrementan o bueno aquí si somos más puristas para que esto sea muy muy parecido 1H sería isóstero de un NH2 porque los dos otorgan solubilidad en medio acuoso a la molécula por acidez ok podríamos decir que el grupo ácido carboxílico es isóstero del grupo ácido sulfónico porque los dos bueno aquí perdón aquí me comí ahí sí porque los dos liberan un protón en medio acuoso por capacidad de formar puentes de hidrógeno podríamos decir por ejemplo de que un grupo OH es isóstero de un flúor porque los dos pueden aceptar un puente de hidrógeno de la proteína obviamente aquí en el primer caso bueno me refiero a que el oxígeno del OH puede captar un puente de hidrógeno de la proteína y acá el flúor puede captar el puente de hidrógeno actúan como aceptores de puente de hidrógeno entonces hay muchas formas de definir de manera no clásica isósterismo pero nunca por basicidad ¿por qué no por basicidad? porque el único grupo básico para nivel de química medicinal es el nitrógeno no tiene otro igual a él no podemos decir que el fósforo sea un isóstero del nitrógeno porque el fósforo no es básico a pesar de que tiene de que es hizo electrónico en su capa de valencia el fósforo no tiene la capacidad del nitrógeno de captar protones a pH 7 entonces no tiene nadie que lo iguale por lo tanto el nitrógeno es el único átomo básico por excelencia para efectos de química medicinal por eso que no existe isósterismo de basicidad siempre va a ser el nitrógeno el átomo básico dentro de una molécula orgánica con aplicaciones biológicas bien profesor entonces para definir un isóstero entonces no es necesario o no necesariamente tiene que tener el mismo número de átomos no como en el método clásico exacto efectivamente perdón entonces solamente solamente como propiedades similares sí propiedades similares muy bien y esas propiedades pueden ser propiedades geométricas propiedades de polaridad propiedades de solubilidad todas las que ya mencionamos muy bien y hay otra hay otra propiedad que tiene que ver con lo que se llama agrupaciones isoelectrónicas que es la que voy a mostrar aquí abajo que es más bien es una ¿cómo decirlo? es una expansión de geometría similar ya esto a veces reciben otros nombres pero en realidad es lo mismo y la diapositiva que acabamos de ver es la más importante ya ahora vamos a ver aplicaciones más que nada bueno por ejemplo este investigador Grimm extendió el concepto de isosterismo incluso él decía de que grupos como el fluoruro y el hidroxilo son isósteros a pesar de tener distinto número de átomos son isósteros porque según él tienen igual cantidad de electrones de valencia bueno y y hoy en día sabemos que a nivel acuoso un fluoruro actúa como base igual que un hidróxido o sea tienen semejantes propiedades químicas según Grimm son isósteros también el nitrógeno con el fósforo el fósforo con el arsénico y todo eso entre sí o el N más con el P más el oxígeno con el azufre con el selenio etcétera porque son de igual cantidad de electrones de valencia o sea esto es otra aproximación que dio Grimm pero muy parecido a la la de Langmuir solamente que él no le importaba que hubieran distintas cantidades de átomos y Grimm también construyó estas tablas donde decía de que estas columnas contienen agrupaciones isoelectrónicas o sea nitrógeno según él es isoelectrónico con un CH porque tienen igual cantidad de electrones de valencia a pesar de que hay distinto número de átomos oxígeno es isoelectrónico con NH o con CH2 porque tienen igual cantidad de electrones de valencia y porque además tienen geometrías similares ahora cuando es relevante esto cuando el grupo polar no tiene ninguna interacción ejemplo voy a dibujar lo siguiente imaginemos un fármaco hipotético donde tenemos esta estructura donde los grupos relevantes para la actividad están separados por esta cadena R y R' pero a veces por razones sintéticas no es tan fácil conectar todo de manera carbonada siempre los heteroátomos de alguna manera simplifican la síntesis entonces si esta cadena no hace ninguna interacción o no va a tener ninguna interacción relevante para la actividad podríamos proponer insertar ahí un heteroátomo y tener la estructura de esta manera ya teniendo un heteroátomo podemos recorrer a muchas otras reacciones por ejemplo ahora las reacciones de los éteres para hacer acoplamientos acá entre un grupo R y el oxígeno o para el otro lado y simplificar así la síntesis entonces si esto no va a tener ninguna relevancia para nivel de la interacción ligando receptor podemos insertar aquí en vez de un CH2 estaríamos pasando de un CH2 a un oxígeno y vamos a decir que en este caso CH2 y oxígeno son isósteros geométricos porque los dos están confiriéndole a los grupos R una interconectividad con una geometría similar o al revés podríamos tener que tenemos el éter conectando los grupos R pero supongamos que el oxígeno no hace ninguna interacción relevante con el receptor y nosotros queremos eliminar el oxígeno y dejarlo solamente como cadena hidrocarbonada también podría ocurrir alguien puede decir bueno ¿y por qué? porque a veces cuando hay oxígenos en las cadenas la molécula incrementa su capacidad de solvatación acuosa ¿y por qué eso es malo? porque una molécula que se solvata mucho por puentes de hidrógeno es una molécula que anda encima con una capa de agua que es un estorbo es una capa de agua de la cual se tiene que desprender para poder interactuar con el receptor así que por eso muchas veces no es bueno que haya oxígeno en las cadenas porque eso incrementa la solvatación acuosa de la molécula y la molécula energéticamente se tiene que desprender de esa capa de agua para poder interactuar con el receptor entonces si no hay oxígeno no tiene esa solvatación y por eso a veces uno busca lo contrario ir de la cadena oxigenada a la cadena no oxigenada y aquí estaríamos aplicando este concepto de que oxígeno y CH2 son isósteros y es nada más que por una cuestión geométrica en este caso o porque justamente tienen igual cantidad de electrones de valencia en total ya el oxígeno y el grupo CH2 veamos otros ejemplos ampliados descubiertos por Erlenmeyer él decía que hay varios grupos que se comportan similares a los halógenos por ejemplo el cianuro y el tiocenato se comporta muy similar al cloruro son pseudohalógenos le llamó él también y este es el descubrimiento más importante de Erlenmeyer descubrió que un átomo de azufre por tamaño es muy similar a un enlace doble y eso llevó a este importante descubrimiento de aquí abajo de que el benceno es isóstero del tiofeno estamos cambiando un azufre por un CHCH estos dos ciclos son isósteros y de hecho lo son porque resulta de que el benceno ya sabemos cuál es su reactividad aromática el tiofeno perdón el tiofeno curiosamente tiene una reactividad aromática muy parecida al benceno es un ciclo muy parecido desde el punto de vista de la reactividad química al benceno otros ejemplos bueno podríamos decir de que el benceno también es parecido a la piridina o que el furano es parecido al tiofeno o que el furano es parecido al pirrol porque aquí vamos cambiando un átomo por otro y vamos manteniendo la aromaticidad o sea decimos que a grandes rasgos ¿por qué estos son isósteros? más que nada porque se conserva la aromaticidad al cambiar un carbono por un heterobátomo se conserva la aromaticidad note que cambiar un grupo por otro no necesariamente va a conservar la actividad biológica puede aumentar o puede disminuir cuando se conserva o aumenta el término isosterismo se convierte en bio isosterismo esa es la sutil distinción bueno aquí otros ejemplos ya tengo que mostrarlos todos ya porque esto incrementa la creatividad a la hora de proponer moléculas como ustedes van a tener que proponer algunas cosas no son cosas del otro mundo pero si van a tener que aplicar esto que estamos viendo esto va a ayudar por ejemplo ¿qué pasa si se tiene que proponer un isóster de carbonilo podríamos tener isósteros basados en polaridad o sea un carbonilo tiene que tener un átomo negativo acá arriba y aquí abajo el carbono positivo hay muchos grupos que cumplen con eso por ejemplo el éster el tío éster etcétera e incluso este que está aquí que es bastante curioso el nitrilo porque el nitrilo no tiene la misma geometría pero tiene la misma polaridad delta más delta menos así que también podemos decir que el nitrilo es un derivado clásico de carbonilo y otros derivados son los azufrados o sea en vez de tener un carbono tener ahí un azufre como en el caso de la sulfona los sulfóxidos las sulfonamidas no olvidar que en el primer caso en el caso de acá como sobra un par electrónico del azufre ese azufre es quiral la sulfona le sobra ahí un par electrónico un azufre quiral si es que los dos extremos son distintos el CH2R es distinto al otro extremo en ese caso sí disculpe en ese caso entonces habría dos compuestos o sea dependiendo de los centros estereogénicos un estereos un estereos isomero R y el otro S efectivamente y claro que sí vamos a generar dos y no siempre los dos son igual de activos un ejemplo clásico lo tenemos en el fármaco omeprazol el omeprazol bueno no voy a dibujar la estructura entera porque es larga y complicada tiene un heterociclo benzimidasol entre medio pero cuento corto el omeprazol tiene dos ciclos conectados por una sulfona y el omeprazol como le sobra un par electrónico puede tener en antiómero sobre el azufre de tipo R o de tipo S el activo es el S entonces en el fármaco omeprazol cuando uno consume omeprazol que es un fármaco que lo venden para la úlcera o la acidez gástrica la mitad del fármaco está haciendo la pega la mitad de la masa que uno ingiere está haciendo la pega porque la otra mitad del enantiúmero R que no tiene buena actividad biológica y por eso que inventaron o mejor dicho purificaron esta mezcla y venden el S omeprazol pero el precio se dispara debe ser como 10 veces más caro que el omeprazol y es solamente el enantiúmero S no es otra molécula sino que corresponde al enantiúmero S puro de omeprazol el omeprazol es la mezcla racémica el S omeprazol es la mezcla perdón es el enantiúmero S puro y eso se consigue al lograr separar en columnas quirales estas mezclas de R con S entonces sí efectivamente hay que tener cuidado en el caso de la sulfona porque ahí no es cierto podemos tener quiralidad cuando los dos extremos son distintos otros agrupamientos son estos que están aquí abajo de la tiburea tenemos que la enesiano guanidina es similar y tenemos que el nitroacetena también es similar ahora esto lo vamos a ver ya voy a hacer un comentario más adelante de esto cuando tengamos un ejemplo de aplicación como en el caso de diseño de la simitidina yo les voy a mostrar cómo se diseñó sin tener todavía acceso a la computación ni nada de esto de la simitidina nada más que mediante el puro razonamiento estructural y fíjense que estos grupos son isostéricos porque en ningún caso los nitrógenos son protonables en ninguno de estos casos tenemos protonación son nitrógenos no básicos el primer caso claramente uno lo entiende porque es parecido a una urea en vez de un oxígeno hay un azufre y los nitrógenos no se protonan porque los nitrógenos tienen los pares electrónicos deslocalizados por resonancia en el segundo caso lo mismo los pares electrónicos están deslocalizados por resonancia y más aún acá como tenemos un CN que es un electroatractor fuerte este par también puede migrar hacia el nitrilo y acá ¿por qué no es protonable si se parece a una guanidina? bueno no es protonable porque el grupo nitro es un electroatractor más fuerte incluso que el nitrilo y por lo tanto hace que el par electrónico se deslocalice en un 100% y por lo tanto ninguno de esos nitrógenos es protonable a pH 7 bien un ejemplo de aplicación la molécula que está aquí abajo es el ibuprofeno y con estos ejemplos vamos a terminar por isosterismo basado en tamaño se propuso flurbiprofeno donde el grupo isobutil que tiene un volumen similar a benceno fue reemplazado por benceno creando flurbiprofeno que es activo como analgésico antiinflamatorio el ibuprofeno es este antiinflamatorio que uno consume cuando está resfriado cuando hay un hematoma o un dolor de cabeza ampliamente vendido a nivel farmacéutico por otra parte el átomo de hidrógeno de aquí abajo fue reemplazado por un flúor y es que el flúor es el único átomo de la tabla periódica que es similar al hidrógeno en tamaño es el único no hay ningún otro átomo que sea tan parecido en radioatómico los dos tienen un radioatómico cercano de dos angstrom dado que hay una contracción en el radioatómico hacia la derecha en la tabla periódica y como el flúor es del periodo dos todavía no ha crecido mucho y se contrae por electronegatividad es el único átomo parecido en tamaño al hidrógeno ahora por una parte tenemos el isoterismo en tamaño de aquí abajo y lo que hace el flúor es convertir al benzeno en un anillo más electrofílico y por lo tanto va a ser mejor interacción de pie stacking con la enzima estos fármacos son inhibidores de la enzima ciclooxigenasa y son inhibidores de tipo no covalente otra sustitución bastante curiosa es la de CF2 por oxígeno y viceversa ejemplo cuando uno tiene una cadena y uno tiene ahí un oxígeno ¿qué pasa si el oxígeno está actuando como aceptor de puente de hidrógeno? el oxígeno como sabemos puede actuar como aceptor porque tiene dos pares electrónicos libres podemos reemplazarlo por un CF2 el cual va a tener el mismo comportamiento porque son ahora los flúor los que van a actuar como si fueran los pares electrónicos del oxígeno o sea actúan como aceptores de puente de hidrógeno por eso el CF2 es isóstero geométrico y de puente de hidrógeno de el oxígeno esa es la razón por la cual podemos intercambiar un oxígeno por CF2 y viceversa veamos otros ejemplos más ya para ir terminando este módulo de hoy con este tema de isosterismo cuando hablábamos de acidez yo mencioné un solo ejemplo delante dije que un grupo ácido carboxílico lo podemos reemplazar por una sulfona pero no es el único grupo ácido que existe en química podríamos reemplazarlo por una sulfonamida o por una N-hidroxiamida en todos estos casos bueno si lo marcamos ahora mejor así el protón ácido ya aquí no un segundo en todos estos casos tenemos un protón fuertemente ácido un protón que es capaz de ser liberado a pH 7 con un pk-a cercano al de un ácido carboxílico y los de aquí abajo son súper extraños porque también son isósteros de ácido carboxílico como el triazol el tetrazol el isoxasol o cualquier otro similar como este de tipo ya podríamos decirlo así piránico donde tienen un protón con un pk-a cercano a 5 o sea se deprotona a pH 7 estamos dos unidades por arriba del pk-a así que a pH fisiológico a pH celular eso se va a deprotonar y por qué pierde el protón si no son ácidos carboxílicos porque la carga negativa ejemplo en el triazol se estabiliza súper bien por resonancia por eso estos heterociclos son llamados heterociclos ácidos triazol tetrazol o cualquier otro similar que tenga un pk-a de 5 estabiliza la carga muy bien por resonancia y por eso son similares al ácido carboxílico bueno acá obviamente el oxígeno también va a poder estabilizar cuando pierda el protón por resonancia hacia los respectivos anillos y el resto el resto ya es dar rienda suelta a la creatividad cuando uno tiene ejemplo un sistema catecólico y yo necesito tener acá dos aceptores de puente de hidrógeno podríamos reemplazar el catecol por benzimidazol o por cualquier otro sistema pseudoquinónico con dos oxígenos cercanos en el espacio entonces ya va a depender ahora nada más de conservar las interacciones con el receptor y cuando las interacciones se conservan y por lo tanto tenemos que el compuesto diseñado es con igual o mejor actividad biológica que el compuesto al cual le aplicamos el isosterismo decimos que ambos compuestos son bioisósteros como ya vimos recién ibuprofeno y flurbiprofeno serían bioisósteros ¿por qué? porque al hacerle isosterismo conseguimos otra molécula que tiene la misma actividad biológica así que el término bio es nada más que cuando se conserva o se mejora la actividad biológica por eso por eso estas dos definiciones que estamos dando acá aquí tenemos varias drogas diseñadas por criterios de isosterismo aminofenazona y propifenazona son antipiréticos fármacos para bajar la fiebre ¿qué isosterismo se aplicó acá? bueno en el caso de aminofenazona uno de los problemas que teníamos era que esta molécula no tenía la lipofilia adecuada para conseguir la máxima actividad biológica entonces dado que el nitrógeno que está acá arriba no era relevante para establecer interacciones con el receptor se propuso cambiarlo por un simple CH y obviamente al cambiar este nitrógeno por un CH ¿qué es lo que conseguimos ahora? conseguimos de que todo este grupo isopropil aumenta la lipofilia del compuesto o sea conseguimos nuestro objetivo de incrementar la lipofilia acá era un dimetil amino que no es protonable porque ojo está conjugado por resonancia con el doble enlace es como una especie de enamina ¿no es cierto? no es protonable pero al cambiarlo por CH se consigue un isopropil 100% lipofílico y aumenta toda la lipofilia de la molécula que era lo que se buscaba isosterismo NCH segundo ejemplo procaína procaína amida ¿qué es lo que se buscaba acá? los dos son anestésicos locales de la estructura que recién estábamos viendo que imitan a la cocaína resulta que la procaína es muy útil como anestésico y actúa por cortos periodos de tiempo pero a veces las intervenciones por ejemplo una intervención dental no dura 10 minutos si a alguien le están haciendo un tratamiento de conducto pueden tenerlo ahí media hora o más ya y sería dramático que se perdiera la anestesia justo en el momento más crítico porque un dolor de dientes está dentro de los dolores más fuertes que dan entonces con el fin de considerar algo que no se degrade tan rápidamente dijeron ¿qué criterio de isosterismo podemos aplicar? Isosterismo ONH vamos a cambiar el oxígeno por NH o sea el grupo éster se va a transformar en amida resulta que el éster se metaboliza mucho más rápido por hidrólisis que la amida recordemos las amidas son más resistentes a la hidrólisis enzimática celular que los ésteres por eso que la procaína amida es al igual que la procaína un anestésico pero con un tiempo de acción mayor entonces aquí aplicando un criterio de isosterismo pasamos de un éster a una amida que se degrada mucho más lentamente último ejemplo en el desarrollo de anticonvulsivos se requería que para conseguir un buen efecto anticonvulsivo ejemplo para el tratamiento de la epilepsia tuviésemos acá un dador de puente de hidrógeno para mejorar el anclaje al receptor ¿cuál puede ser el receptor? en muchos casos los anticonvulsivos actúan en el canal gabaérgico en el canal gaba A entonces ¿por qué podemos cambiar eso sin alterar drásticamente la geometría y que además hay aquí un dador de puente de hidrógeno por un NH entonces pasamos de tener una oxasolidina adiona a tener una hidantoína y ambos tienen efecto anticonvulsivo el último ejemplo de aquí abajo necesitamos incrementar la lipofilia del antitumoral hiposantina este es un antitumoral llamado antimetabolito que es una de las estrategias que se ocupan para conseguir efecto antitumoral bueno en las quimioterapias modernas es muy raro que un paciente sea tratado con un único fármaco ya yo tengo casos muy cercanos ya de todo esto y me consta que lo que hacen es aplicar un protocolo donde hay un cóctel de fármaco o una mezcla si van probando primero uno después se aplica otro en distintos tiempos entonces es muy raro que se aplique uno solo y una de las cosas que se busca es que el fármaco tenga ojalá un tiempo de permanencia adecuado que no se metabolice tan rápido porque como estos fármacos son tóxicos para el cuerpo humano el cuerpo humano muchas veces lo excreta muy rápidamente y nosotros queremos que alcance a actuar que alcance a llegar a las células tumorales y por lo tanto vamos a cambiar el OH por SH cuando se cambia OH por SH los dos siguen siendo dadores de puente de hidrógeno pero la 6-mercaptopurina tiene una lipofilia mucho mayor porque el SH es más lipofílico que el OH entonces conseguimos un antitumoral de mayor lipofilia otro ejemplo este ya lo explicamos así que no me voy a detener acá uracilo donde cambiamos un protón por un flúor que isosterismo sería basado en tamaño pero la enzima recordad no podía romper el enlace carbono-flúor porque el enlace carbono-flúor es de los más fuertes que existe en química orgánica y por lo tanto de esa manera la enzima quedaba inhibida de manera no covalente otros ejemplos en el caso de los hipnoanalgésicos cambiamos el éster por cualquier grupo parecido a éster un carbonilo de cetona o una sulfona etcétera y eso conserva la actividad de tipo narcótica porque para tener un narcótico cual era el farmacóforo era un anillo aromático un carbono cuaternario y en total tres carbonos de distancia al nitrógeno y como eso no se altera al cambiar este grupo polar se conserva el farmacóforo y último ejemplo con el fin de conseguir un buen antiinflamatorio era necesario tener una estructura de tipo indol y un grupo ácido o sea un grupo que libere un protón lo más simple era colocar ahí un ácido carboxílico pero en algún momento se vio que además si teníamos ahí un grupo que pudiese hacer un pie stacking con la enzima porque estos son antiinflamatorios que inhiben enzimas sería bueno que aumentaría más la actividad pero obviamente el ácido carboxílico no puede hacer pie stacking la oxametacina tampoco que a pesar de que tiene un grupo ácido libera un protón no hace pie stacking pero un tetrazol sí entonces el tetrazol cumple una doble función por una parte libera un protón y se comporta como un ácido generando un anión y por otra parte al ser un anillo puede hacer además un pie stacking con la enzima entonces ahí tenemos un efecto doble y de esa manera entonces uno puede diseñar al ir modulando una estructura por criterios de isosterismo me parece que esa es la última de hoy día y con esto hemos concluido ya toda esta etapa inicial de diseño clásico basado en criterios de isosterismo